¡Anímate! ¡Tienes que venir a ver esto! Estamos en Navidad y queremos invitarte a que participes en un concurso para que te ganes gratis venir a conocer el Tour de Alma del Bosque. Quiero mostrarte un poco en qué consiste este maravilloso Tour, para que vengas tú, que vas a ser el ganador, acompañado de tu familia, para que vengas y mires la colección muy importante que hay en Alma del Bosque de Orquídeas, donde vas a ver más de 15.000 plantas en esta colección, 5.000 plantas diferentes. Y en tu visita te garantizo mínimo 1.000 plantas florecidas. Vamos a hacer un recorrido para que te enamores, para que te ensalces, para que sepas de todo lo que vas a obtener por este concurso, si te lo ganas, e invitarte a Alma del Bosque de Orquídeas. ¡Acompáñame! ¡Bienvenidos! En la visita vas a tener la oportunidad de conocer esta colección y te voy a contar más o menos cómo funciona la colección. Hay tres zonas de vida, plantas de tierra caliente, plantas de clima frío y plantas de clima medio. El primer invernadero es el plantas de tierra caliente, donde vamos a ver muchas catleyas, miniaturas, zapaticos. Vamos, acompáñame a dar la vuelta. Y cuando lleguemos a los otros invernaderos, te voy a mostrar las otras cosas que puedes obtener al visitar la colección de Alma del Bosque. ¡Acompáñame! Empecemos por miniaturas. Miniaturas en Alma del Bosque puede haber una colección de más de 8.800 plantas. Mire esta, por ejemplo, esta tricetela, donde te voy a mostrar cuál es el hábitat de cada uno de ellas, qué tiene cada planta en común. Miras estas miniaturas absolutamente sensacionales. Vamos. Mira, plantas súper. Es que no me puedo detener a mostrarte mucho, porque me quedaré toda la tarde mostrándote todo lo que podemos observar. Quiero invitarte para que vengas y conozcas de primera mano esta bella colección. Vamos. Colección de pafios. Miren todos los pafios o zapatos que es de origen asiático. Miren esta belleza. Vamos. 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 Miren estos Fragmipedium Bessi. Vean qué belleza. Vamos. Vamos. Catleyas. Angrecum. Angrecum. Está blanca. Angrecum. Angrecum. Vamos. Sigue mostrando las bellas Catleyas. Bandas. Más catleyas Catleyas miniaturas Catleyas multicolores Dendrobium Vamos Vamos por acá Vámonos Miren qué belleza de Catleyas Otras catleyas Catleyas miniaturas Una colección exquisita de epidendrum Otros dendrobium espectaculares Anímate Tienes que venir a ver esto Vamos Ahora pasemos al invernadero de tierra fría Rápidamente Más de Valias Todo este maravilloso mundo de Más de Valias Donde mira qué belleza de floraciones Vamos Mira esta Más de Valias coxíneas Con esta belleza de color Vámonos a ver Miren esta belleza de Más de Valias Rima, rima Dráculas Drácula vampira Con una Con dos Con tres Con tres Con tres flores a la vez Si quiere salir la florecita Que no quiere salir Mira esta belleza Vamos Epidendrum Campeones Espectaculares De las plantas Las flores más grandes del mundo Una Drácula Chestertoni Vamos Rápido Donde aquí tenemos Un Dendroquilum Que se va a llenar de flores Más o menos en un mes Vamos por aquí Más de Valia Ova Avis Donde conocerás en el recorrido No solamente las plantas Sino Cómo se cultivan Cada cuánto se riegan Cuáles son las particularidades Hace cuánto Empezó la colección Cuántas plantas hay en el mundo Etcétera, etcétera Vamos Más de Valia Copperwind Más de Valia Girsi Vamos Rápido Telipo Telipogones Vamos por aquí Licastes Mire qué belleza de Licastes Sigamos Sigue, sigue Mira qué belleza Licastes rojos Mira este Licaste blanco Qué espectáculo Vamos a ver Esta belleza Licaste rojo Qué espectáculo Blancos Rosados Vámonos A caminar por aquí Miltoniopsis Zapaticos Suramericanos Slimy Hibrios Con Bessie Es que Es que Framipedion Covaqui Aquí viene abriendo Otros Framipedion Covaqui Que abren mañana Más plantas Miniaturas Vamos por aquí Plantas Más plantas Miniaturas Mire qué espectáculo Esta belleza De planta Tómanle la foto Mira Esta belleza Vamos Oncidineas Oncidineas Odontoglossum Otro tipo Odontoglossum Mire qué belleza De pleurotalis Mire la flor gigantesca De este pleurotalis Vámonos No podemos Pleurotalis Más pleurotalis Rarísimos Vamos Una gran colección De Miltoniopsis Simbidium 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 Vamos Simbidium Aquí están Simbidium Miltoniopsis Miltoniopsis Fanelopsis Miren qué belleza De Miltoniopsis Fanelopsis Dendroquilum Eriah Eleanthus Bóleas Pescatorias Maxilarias Maxilarias En fin Un sinnúmero De plantas Diferentes Te hice un recorrido Rápido Para que sepas Todo lo que puedes Aprender Es un recorrido Fantástico Es un recorrido Ameno Es un recorrido Que nos podemos Demorar Según la visita Mínimo Hora y media Hasta dos horas y media También En este recorrido Vamos a tener La oportunidad De caminar Por un sendero Ecológico Fantástico Lleno de musgos Donde florecen La magia De los musgos Musgos Que no les paramos Bolas Donde en ese sendero Tenemos musgos Selaginelas Licopodium Anturium Elechos Bromelias Toda una cantidad De plantas Que te puedes deleitar Al venir Hacer la visita Al alma del bosque Ahora hablemos De que consiste El concurso Visitemos el sendero Parte del sendero Para que mires La magia De lo cual Te estoy hablando En compañía de Lucio ¿Sensacional no? ¿Qué opinas De esta belleza? ¿En qué consiste El concurso? Primero Suscríbete Al canal De YouTube De Alma del Bosque Segundo Que estés En las cuentas De Instagram O de Facebook O de ambas Para que tengas Mayor oportunidad De ganarte Este maravilloso concurso Los enlaces De las redes Están en la descripción Del video Y tercero Por último Etiquetar A dos amigos En Instagram O en Facebook O en Facebook O en ambas Para que tengas Más posibilidades De ganar A dos amigos Que les guste La naturaleza Obviamente O que les guste Las orquídeas O que sean Súper apasionados Por la naturaleza Es muy importante Eso El día Del sorteo Va a ser El 20 de diciembre Para que estés Bien atento A ese sorteo Porque quiero invitarte Y quiero conocerte Que estés En alma del bosque Y conozcas Esta belleza Obra Creada Por Dios Es la magistral De la creación 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 Gracias.